Hola, soy Jennifer López y hoy les contaré la historia de Luis Carlos Armindo Angulo. Luis Carlos Armindo Angulo nació en Bogotá el 27 de enero de 1933, conocido como el empresario constructor y banquero colombiano. Según la revista Forbes, figura en el puesto 64 del mundo. Luis Carlos Armindo es el hombre más rico de Colombia con las construcciones del Centro de Tratamiento contra el Cáncer y el Grupo Aval. En 1959, a los 26 años, el joven Luis Armindo creó su primera compañía, la organización Luis Carlos Armindo Angulo, con la esperanza de incursionar en la construcción de las obras más grandes. En 1972, se aventuró a comprar el Banco Occidente, que era un banco regional y a borde de la quiebra. En 1973, fundó la Corporación de Ahorros y Viviendas Avevillas. Sarmiento saltó al sector financiero, que incluye a mediados de los 80, la cumpla del control del Banco de Bogotá. En 1980, compró las primeras acciones en el Banco de Bogotá y finalmente después, en una lucha con el Grupo Popular por hacer el control del banco, en 1988, terminó con la mitad de las acciones. En 1996, compró el Banco Popular. Y entre 1998 y 1999, compró varias corporaciones de usuarios que funcionaban. Además, tras de la reforma a la seguridad social, creó una fundación de pensiones, llamado Provenir, y creó la empresa TH, que es la red de cajeros automáticos del Grupo Aval. En 1998, decidió agrupar bajo una sola entidad llamada Grupo Aval, donde estaban la mayoría de los activos financieros de las organizaciones. En la actualidad, el Grupo Aval controla los bancos como Banco de Bogotá, Banco Occidente, Banco Popular y Banco Avevillas. En 2010, cerró el negocio más grande de la empresa colombiana, realizando una cumbre exterior del principal grupo financiero de Centroamérica, que es BAC Credo Amatic. Las anteriores respuestas tienen figurando a Luis Carlos como el banquero más importante del país y del Centroamérica. En ese mismo momento, tuvo casi simultáneamente que cerrar los negocios en la construcción en medio de una crisis económica que fue especialmente en ese sector económico. Pero ha mantenido algunos de sus proyectos de construcción, como el centro de negocios llamado Ciudad Empresarial en Bogotá. Incursionó en otros negocios como la telefonía celular o la agroindustria. En el 2002, Sarmiento se convirtió en el accionista mayoritario del tiempo, la casa editorial. Una empresa que, además de editar este diario, es propietaria de un clomerado de empresas, de revistas, portales digitales y canales de televisión. A través de las construcciones planificadas, ha realizado grandes proyectos, como el Centro Comercial Centro Mayor en la ciudad de Bogotá. De esta manera, la organización del Iscuadlo Sarmiento Angulo se ha convertido en la organización matriz, controlando de un gran número de organizaciones empresariales en varios campos de la economía, generando diferentes líneas de negocios que contribuyen en el crecimiento y desarrollo económico del país. Una frase que nos deja es nunca, gaste la cosecha antes de que se la produzca. ¡Gracias!